6 de diciembre, ¿qué día es hoy? 6 de diciembre No, no, ¿qué día es hoy? De la constitución de no sé qué Muy puce Bueno, algo pasó, alguna efeméride pasó importante por la que hoy no hay que trabajar Sí, está, importante Eso está bien, entonces, rutilla de carretera, hace un buen día, solín Un poco de fría la salida, pero bueno, poco a poco fue calentando el tema y muy bien, ¿no? Poca cosa Y poco viento, lo cual nos ha invitado a venir aquí a la costa, que se ve aquí el mar y demás Tema de hoy, el ayuno ¿Tú desayunaste hoy? Pach y pachá Yo no iba a desayunar y luego algo me llamó, como el tesoro de Gollum Y abrí el armario y había una caña de chocolate, entonces me la jale Pero el otro día no, el otro día salí sin desayunar ¿Por qué no se desayuna? ¿Alguna idea? Para tomar grasa Bueno Tenemos dos conceptos, que es el glucógeno y luego la grasa del año 96 de aquel Big Mac Tu primer Big Mac, pues ahí todavía lo tienes Si sales sin desayunar o sin haber cenado Bueno, la verdad que soy un poco ignorante en este tema Pero a ver, a ver Si durante las últimas 12 horas no comiste nada, solo agua y solo salieron cosas Se supone que en la segunda hora, creo que es, ¿no? En la segunda hora y sobre todo en la tercera hora de un ejercicio aeróbico Solo quemas el Big Mac del 96 No quemas lo de ayer o lo de antes de ayer Esa es la teoría En la práctica, yo puedo decir que se pasa hambre Hostia, no se ha jodido Se está sin ayuno Pero importante hacer un esfuerzo limitado, no diga muerte Claro, claro ¿No vale para, por ejemplo, si tienes que hacer los 200 sprints en las olimpiadas en piragüismo? No ¿Para el pterofilia? Tampoco No vale ¿Para voseo? No vale ¿Para voseo? Si te dejan caer primero, sí Hombre, si te llega un WhatsApp la noche anterior y te dice tu mujer Te dejo, me llevo a los niños Pues coges, no cenas, no desayunas y seguro aparezcas en el combate Ya está Adiós A la otra vida Para la bici, 130 pulsas en cita, tranquilito Claro Esa es la base Si vas muy tranqui y no desayunaste y el día anterior cenaste muy ligero O incluso la cena la hiciste a las 7 de tarde Tienes que salir muy, muy tranqui, en plan, para seguir en senda verde Y ahí es donde quemas la grasa magra La grasa que no hay manera Las lorcillas Esa lorcillas Incluso te adelgazas en el DNI En tu propio DNI miras la foto y cada vez estás más delgado Está muy bien En la foto del pasaporte no Ahí no convalido ¿Yo recomiendo salir a neyunas? No Los que somos gordos, tío Claro, claro El ser un cebollete, eso va adentro, va en el ADN Entonces, no merece la pena Es que ya se sufre en bicis y encima sufrir con hambre Claro Hombre, hay otro tema Si el día anterior cenaste a las 8 No desayunas, cenaste además un consomé de verdura, de mierda, no sé qué Al día siguiente no desayunas Te metes 3 horas y media de bici Te hiciste 70 kilómetros porque vas muy tranquilito y tal Claro, la comida de después, según llegas a casa O sea, según llegas a casa tienes a Nicole Kidman de cuando era guapa En lencería, en la cama Y no Ahora lo que toca es aquí Voyo preñado, la pizza, la marranada Cachopín Cachopín Y qué ni agua mineral ni hostias Coca-Cola, joder O Nesquik Bueno, Coca-Cola, a ver Que ahora no se va a poder beber Con los nuevos impuestos No se va a dejar para vivir Claro, en Estados Unidos es más barata la Coca-Cola que el agua Y más barato aún, la gasolina Es lo que tiene España ¿Cómo puede ser que la gasolina sea más barato que el agua? Así de sentido Y la Coca-Cola con lo mala que es Pero arriba que está La Coca-Cola es el gran aliado del mountain bikero ¿Se puede decir así? Claro Yo no lo creía, pero el Pro del Futuro Que por cierto, solo hizo un vídeo El cual fue legendario Claro, te queremos Tienes que volver El Pro del Futuro dijo un día Para cenar antes de una carrerilla Esta es marcha BTT, vuelta BTT Como la del otro día ahí en Mieres Para cenar, pizza No te lo vas a creer, pero va bien Y durante la carrera, Coca-Cola Digo, ojo Digo, esto no puede ser Y de avitullamiento, ¿qué? Cayos Que por cierto, no había en Mieres Mal Bueno, los Cayos no Pero la Coca-Cola sí que va bien Eso es verdad Doy fe A mí me salvó la vida Hace años en la 101 Con Ferrar Sí, sí, claro, claro Coca-Cola sin vino Sí, sí Y un plátano Y un plátano Coca-Cola y plátano Y sin vino Bueno, seguiremos la ruta, ¿no? Sí Hay que ir a ver si llegamos para el Bermud Bueno, este pueblo se llama Candás Está bastante bien Solo veis mar y unas piedras Con lo cual, todo lo que hay allí Y que es impresionante Es que es como Río de Janeiro, ¿eh? Sí, sí Luego grabas un planito y me sabes No, no, no Que vengan Turismo de Candás recomienda este vídeo Que lo sé ellos Venir y lo veis Es la polla Todo por vagar en la edición, ¿eh? Pero luego... Me da por culo No, desde aquí mola, ¿eh? Sí Vamos, hay que venir y hay que... Todo por vagar en Dios Y aquí molaFló